Consiste en que la Asociación de Bomberos Voluntarios Villa de Rosario va a dejar una charla de capacitación a la gente del campo, a los productores rurales, en base al programa Cuyi, que es un relevamiento de la zona rural. Entonces la Asociación de Bomberos Voluntarios decidió obsequiarle a cada productor en su tranquera un pre-plan de emergencia, como objetivo para acercar al productor, para trabajar en conjunto con el productor y la institución. Este día viernes 2 de noviembre a las 21 horas. Hasta el momento hay unos 20 más o menos. ¿Están de acuerdo con que ustedes se acerquen, les lleven esto y estén en contacto continuamente en caso de emergencia? En un gran porcentaje sí, eso lo vamos a ver esta noche. En realidad estuvimos relevando y bueno, ahora esta noche es donde nos vamos a juntar. Se va a hablar un poco de la historia de nuestra institución y sobre, se va a tratar de trabajar en prevención a lo que es incendios forestales. De una iniciativa del programa Cuyi, justamente que es un programa que hace, lo tiene electrónicamente, en base de internet, en base de Google Earth, tenemos toda la jurisdicción. Requería de un relevamiento, bueno, entonces el departamento de incendios forestales y los otros departamentos colaboraron para relevar. Y bueno, justamente surgió de la Asociación de Bomberos de Villa Rosario lo de la chapa, lo del preplan, para trabajar en conjunto con los productores. Tiene los pasos que hay que realizar en caso de que haya una emergencia. Y por ejemplo, también vemos, justamente, primero llamar a bomberos voluntarios, ahí vemos, ¿y qué más? Y las coordenadas que dan la ubicación justa para que nosotros lo carguemos en el GPS como para poder llegar. La idea de lo que se habla esta noche es que, aparte de que nosotros carguemos en el GPS, ¿quién conoce mejor la zona que el producto rural? Y bueno, y para trabajar en algunos aspectos preventivos. Es como para dar un paso más, ¿sí? Y para trabajar en prevención, porque no hay mejor siniestro del que no ocurra. Sí, estamos trabajando con algunos preparativos que se los aproximan. del sábado 10, tenemos el aniversario de nuestro cuartel, ya que cumplimos 44 años, en la cual va a haber unos pequeños festejos, en la cual va a haber entrega de antigüedad y, bueno, reconocimiento a algunos bomberos que se han destacado en el año. Y la cual también, reconocimiento a personas que han pasado de nivel en distintas capacitaciones que han estado teniendo durante el año. Muy bien. Decinos, ¿a qué hora va a ser el acto? Mira, lo que tenemos previsto es que el acto sea a las 17 y 30 horas, con comienzo a las 18, pero siempre lo ponemos un poquito antes. Y bueno, va a ser una jornada en nuestro cuartel, luego con un pequeño agasajo o brindis por parte de la institución, ¿no es cierto? Bueno, se invita a toda la población. Así es, se invita a toda la población, ya que estamos aprovechados para darle este aviso y están todos invitados a la sede de nuestro cuartel. Gracias. 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 Gracias.